Muy bien chicos, continuando con la tercera unidad, la Real Academia Española, vamos a ver un poco la estructura oracional. La estructura oracional dentro de lo que es un consenso dentro de la oración, principalmente se va a fusionar dentro de una frase nominal y una frase verbal. Aquí vemos, los estudiantes de software desarrollan sistemas autónomos. En esta parte nosotros estamos viendo, ¿quién desarrolla sistemas autónomos? Los estudiantes de software. Entonces acá ya tenemos una oración concreta dentro de lo que es nuestra estructura. La frase nominal, bueno, es aquella estructura que tiene como núcleo o nombre o sustantivo sobre el que se puede incidir varios modificadores, complementos, que sean los artículos o de repente por ahí un adjetivo calificativo, ¿no? El síndrome nominal más simple es el constituido por un solo nombre. Tenemos, por ejemplo, Claudia, Miss, es que yo no puedo decir la Claudia, cuidado, o el Brian, ¿no? Que generalmente nosotros hablamos, pero no es así. Los nombres propios, por ejemplo, en este caso, por sí solos ya son una frase nominal, ¿no? Entonces es un sustantivo, es un núcleo y ya está. Cubrió todo lo que es la expectativa de lo que es frases. Tenemos la historia contemporánea, no tengo ningún verbo, acá la es un artículo, modificador, nombre es la historia y contemporáneo es un adjetivo calificativo. Entonces ahí tenemos una frase nominal. La gestión de empresas. También, ¿no? La es un artículo determinante, modificador directo, gestión si es un núcleo o es un sustantivo. Y de empresas es una frase preposicional, que está dentro de una frase nominal. Las tareas, ¿no? En este caso, las tareas que se pueden dejar de repente. Entonces yo que tengo acá, las, como nuevamente estamos teniendo un determinante, que es un artículo, modificador directo, tareas, nombre sustantivo, es uno. Y el otro es un complemento, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que la frase nominal generalmente se caracteriza por tener el núcleo del sustantivo. Una frase verbal, aquí sí tenemos como núcleo al verbo, que puede ser desempeñado en diferentes modificadores y también a su vez puede ir acompañado con complementos. Y ahí, lógicamente, generalmente le decimos objeto, objeto directo, objeto indirecto, según la regla que den. El síndrome nominal más simple es el constituido por un solo verbo. Yo vio, por ejemplo, ya está. Tan solo ese verbo mismo tiene ya sentido, ¿no? Yo vio, listo. Es un verbo y es el núcleo de la frase verbal. Yo envío una carta a sus familiares, ¿no? Envío, es el verbo. Una carta es una frase nominal que está dentro de lo que es una frase verbal a toda su familia, que es una frase preposicional. Pero esto definitivamente en gramática nosotros tenemos que ver que la categoría gramática es más importante. Contiene, en este caso contiene varios ejemplares, también es un verbo, varios ejemplares de frase nominal, pero esta acoge a lo que es más importante. Vamos con lo que es el orden básico de una oración en el español. Generalmente nos ha enseñado así, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, directo, indirecto, circunstancial, ¿no? Eso es lo básico. Pero esto se puede, bueno, de acuerdo a la intención comunicativa que nosotros podemos poner, ¿no? Ahí tenemos los estudiantes de software que desarrollan sistemas autónomos en SIGICOM, ¿no? Entonces, ah, ya, pero acá está, este es el orden clásico, es el orden. Pero existen otros órdenes. Puede ser que el sujeto o de repente el predicado pase al primer lugar y eso es lo que ocurre. En SIGICOM, BELY, ¿no? Los estudiantes de software desarrollan sistemas autónomos. Ahí estamos viendo la frase preposicional, que también está dentro del complemento circunstancial del predicado. Y ahora tenemos a los estudiantes de software, que es el sujeto, y desarrollan el sistema autónomo, que es el complemento. Imagínense cómo se está organizando. Son órdenes, bueno, ¿no? Las organizaciones de la oración no están predispuestas por la Real Academia Española, es de acuerdo al emisor. Los estudiantes de software en SIGICOM, BELY, desarrollan un sistema, ¿no? Los estudiantes de software sujeto en SIGICOM, ajá, ojo, aquí tenemos también el uso de las comas. No es usar por utilizar, estamos viendo que tiene que darle sentido a la oración. Ah, muy bien, aquí ya tengo que ver, es el mismo mensaje, pero ya estoy utilizando signos de puntuación. ¿Qué hace posible que el orden de la oración se esté también? Proponiendo, no estoy cambiando de sentido, no, no estoy cambiando tampoco de mensaje, no estoy cambiando. Acá hay otro orden, también igual, acá tenemos el predicado, ¿no? Desarrollan sistemas autónomos los estudiantes, ¿no? El sujeto y nuevamente el predicado. Entonces, los órdenes son múltiples, de acuerdo a cómo uno puede proponerlo, pero tengan en cuenta, sin cambiar el sentido de la oración que estaba en el primer mensaje. La oración simple solamente lleva un verbo conjugado, principal, no voy a tener problemas, puede tener varios sujetos, eso no hay, solamente tengo que ver que solo exista un verbo conjugado. Acá tenemos, por ejemplo, algunas veces nosotros tenemos que reconocer cuáles son los verbos, para que ustedes puedan ver y decirnos los rasgos del verbo, o lo que ustedes conocían comúnmente como accidentes gramaticales del verbo, el tiempo, número, persona, ¿no? Dice, el estrés presenta diversas consecuencias, presente en singular, número singular, persona tercera. Eso presenta diversas consecuencias. El estrés no es una persona, entonces tengo que ver, realmente reconocer y recordar cuáles son las tres personas gramaticales más importantes, tanto singular como plural. Ahí vemos las oraciones simples porque tiene solo un verbo. Ahora, tenemos las oraciones compuestas. Estas oraciones compuestas en un texto definitivamente son dos o más oraciones, por lo que se presenta dos o más verbos conjugados. Aquí vamos a tener tres clases, coordinadas, ordinadas y yuxtapuestas. Las coordinadas generalmente son porque se está viendo el tipo de relación que tiene, la i, la o, por ejemplo, acá vamos a tener mucho en cuenta lo que son las conjunciones, cómo se están uniendo estas ideas. María estudia, estudia es un verbo y su hermana trabaja, ahí hay otro verbo. Entonces, ya tengo una oración compuesta, coordinada, ¿no? Se alquila o se vende, también tengo una o, ese o. ¿Por qué se está destinando que es coordinada? Porque tenemos un enlace, ¿no? Es una conjunción. La subordinada también, ¿no? Él siempre cree, hay una oración que tiene, tiene, ahí está, subordinada, porque yo dependo de la otra información para continuar con mi oración. La yuxtapuesta se va a basar dentro de lo que son los signos de puntuación, punticoma, la coma, dependiendo cómo se están enlazando nuestras ideas, pero tiene que ver siempre dos ver. Pero si está en la coma, definitivamente es una yuxtapuesta. Tengan en cuenta que este examen es muy importante para nosotros. Si no nos damos cuenta cuál es la yuxtapuesta, saben que no nos damos cuenta cuál es la subordinada, la coordinada, esto viene en el examen. La oración coordinada, vamos a ver, vinculada por una conjunción coordinante, como ya te decía hace un momento, ¿no? Es la y, en este caso la e, porque como yo estoy empezando la i, claro, la e, no puedo decir o, i, i, insistí, no, ahí se pone la e. A veces se llaman copulativas, adversativas y disyuntivas. Tenemos que tener en cuenta las conjunciones, por favor. Eso sí, un poquito tenemos que estar acorde. Mis, entonces la oración compuesta coordinada puede ser copulativa, la oración compuesta coordinada, adversativa, la oración compuesta subordinada, disyuntiva. Sí, así es. Tengan en cuenta esa parte. En cambio, en la oración compuesta subordinada, sí tenemos lo que son conjunciones fijas. Solamente te tienes que memorizar el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, mientras, todo apenas. Ahí no hay otra subdivisión, como sucede con las coordinadas. Muchísimas gracias conmigo, será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.